Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández que nos atiende muy amablemente. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, todo muy lindo, muy impecable, con calor, bueno, pasándola bien dentro de todo. Martín, en la columna del día domingo en el diario hablaba de labios, veíamos una fotografía también de una boca hermosa. Cuando digo hermosa digo unos labios como bien pronunciados, pero no tan exuberantes como vimos, se estaban, no sé, se estaban usando hace unos años atrás. ¿Qué es lo que ha cambiado en este sentido? Bueno, principalmente la calidad de los rellenos, sí, han mejorado muchísimo. Tengamos en cuenta que en los 90 se utilizaba colágeno o algún otro tipo de relleno permanente que no era capaz de moldearse ni de reabsorberse, así que lo que se ponía quedaba. Y bueno, ha traído graves consecuencias, como hemos visto actrices de aquella época y todos que han quedado con la boca deformada. En el día de hoy lo que se utiliza es ácido hialurónico, un ácido hialurónico específico para labios, que lo que hace es que sea un producto maleable, un producto que acompaña el movimiento del labio, que es una zona sumamente dinámica, y también es reabsorbible. Es decir que si el paciente se arrepiente o no le gusta o va cambiando la moda de la forma de los labios, esto también se puede ir modificando. Bien. Y cuando uno habla de labios, ¿qué parte de la boca se puede modificar a través, bueno, de distintas técnicas, imagino? Lo principal es tener en cuenta que el labio tiene distintas subunidades estéticas, como el filtrum, el arco ocupido, los dos tubérculos inferiores, el tubérculo superior. En la medida que el inyector o el médico especialista puede identificar todas estas estructuras y resaltarlas, hace que el labio gane armonía. Y la armonía, como siempre decimos, tiene que ir de 1 al labio superior a 1 al 6 al inferior. Es por eso que nos resulta tan extraña esa boca que tiene el labio superior tan grueso, mucho más grueso que el labio inferior, porque esto no debería ser así, ¿sí? Siempre debería ser la relación inversa. Y a su vez también hay que ver cómo están ubicados los labios con respecto al resto de las estructuras de la cara, ¿sí? Al mentón, respecto a la nariz. Tengamos en cuenta que la distancia que hay desde la base de la nariz al labio superior, con los años va aumentando y esto nos va dando un aspecto de envejecimiento, ¿sí? Entonces el labio se va perdiendo y el paciente viene a consultar porque no se puede pintar el labio. Ajá. Lo que está en muchos lugares simplemente es rellenarlo, aumentarlo el volumen y eso justamente es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es hacer un lifting del labio superior para que el labio aparezca otra vez como protagonista en la zona. Sí, eso es algo muy sencillo, se realiza con anestesia local, se hace una incisión abajo de la nariz, se retira una porción de piel y con eso se asciende el labio superior y el labio otra vez aparece en escena. Bien. Estaba pensando en los tratamientos estéticos, Martín, bueno, vos decías, el ácido hialurónico especial para labios es lo que se usa en esa zona de la cara. ¿Qué pasa con los hombres, no? Porque uno lo piensa muy, un tratamiento muy caro a las mujeres, pero pensaba en los hombres que usan bigote muchos años y un día deciden afeitárselo y encuentran que el labio superior está afinado. ¿Eso se puede moldear tranquilamente? Sí, el hombre también se puede moldear, pero hay que ser muy, pero muy cuidadoso con el hombre para no feminizar el rostro, ¿sí? Unos labios muy, muy carnosos y unos labios que tengan muchas estructuras marcadas son más propicias del sexo femenino que del masculino. Entonces, si el hombre no desea hacer ese cambio, hay que ser muy cuidadoso. Muchos pacientes también se van a beneficiar de esto, que cuando sacan el bigote no ven el labio, del lifting del labio, sin necesidad de aplicarse al relleno. Bien. Pensaba también en, no sé, personas que quieran no agregar volumen a su boca, pero sí cambiar la expresión, ¿no? Teniendo en cuenta que hay mucha gente que tiene las comisuras hacia abajo y eso da una expresión triste. ¿Existe esa posibilidad también de cambiar esa fisonomía en el rostro? Sí, a veces podemos utilizar radiofrecuencia o algún hilo tensor que puede dar algún resultado temporario, pero si no, también lo que podemos hacer con el labio es hacer un delineado, así que se hace como si fuese un tatuaje de todo el borde cutáneo mucoso del labio como para darle forma y al resaltar la forma mejora mucho eso también. Y si no, hacer un delineado, pero solo con ácido hialurónico en el bordecito sin agregar volumen y con eso también podemos cambiar apenas la dirección de esas comisuras hacia abajo. Bien. Deseamos al inicio que también hay modas en esto. ¿Qué es lo que más se demandan? ¿Qué es lo que más piden las clientas que quieren, bueno, de repente tener una boca más prominente? Sí, en algún momento fue el tema del delineado, después fue el aumento de volumen tipo salchicha como lo veíamos antes y que, bueno, eso es algo que no nos agrada a lo más mínimo. Sí, el que llamábamos el labio riñón, ¿no? Que te aumenta de un volumen una cosa desproporcionada. Y a veces sucede hoy también cuando, a veces el paciente lo demanda o cuando la persona que está haciendo el tratamiento no sabe la subunidad estética del labio y rellena todo por igual y se pierde la forma. Y ahora lo que se está pidiendo mucho es el tema de los labios rusos, ¿sí? Que son bocas más vales, más pequeñas en el ancho, ¿sí? De lado a lado, digamos, de comisura a comisura, pero más alta, con más altura en el labio superior y en el labio inferior, ¿sí? Ajá. Eso es lo que más se está pidiendo. Lo que tiene que tener en cuenta el paciente es que en el labio podemos poner entre 1 y 3 centímetros cúbicos, más o menos. Las personas que tienen el labio muy, pero muy, pero muy finito, obviamente van a necesitar mucha más cantidad que la persona que ya tiene algo de volumen y que solamente va a resaltar más fuerte. Bien, ¿y se trabaja con anestesia en la zona? Porque, digo, el labio es algo bastante sensible. El producto ya tiene lidocaína, sí que es anestesia, sí que se hacen un par de aplicaciones y con eso ya se va durmiendo el labio y si no se puede usar alguna crema anestésica también. Pero finalizado el procedimiento, el paciente va a ver que tiene aumentado el volumen, pero también por la inflamación que genera el trauma de la aguja o de la cálula que va a aplicar en el labio. Esa inflamación en 48 horas más o menos va a bajar y una vez que baja esa inflamación el paciente se va a ver con el volumen definitivo. A veces el paciente se queja a los 4 o 5 días porque dice, no me quedó nada. No, no, no es que no me quedó nada. El producto está, no se puede reabsorber. Claro. Es imposible físicamente que se reabsorba en 72 horas. Claro, estaba ese volumen extra por aplicación. Claro, es por la inflamación. Entonces, muchas veces lo que hacemos son aplicaciones secuenciadas. O sea, hacemos una aplicación a los 15 días otra y a los 15 días otra para poder llegar al volumen final sin pasarnos de largo. Es preferible ir adicionando volumen y no después tener que sacarlo. Bien, bien. ¿Y es una zona que puede generar algún tipo de hematoma? Sí, puede generar algún tipo de hematoma. Puede quedar alguna marquita que simplemente con el uso de algún maquillaje se puede tapar sin problema. Y la duración que antes, cuando yo empecé era alrededor de 18 meses, después se empezó a reducir a 12 meses y yo creo que hoy está durando bastante menos. Creo que hoy dura 9 meses, una cosa así, el aumento del labio. No sé si, lo hablamos a veces con los pacientes, no sé si el aumento de la demanda o de los filtros de las redes sociales o la moda que ahora está un labio más grueso que el paciente siempre quiere más o realmente las farmacéuticas están haciendo de la sucia como ya hicieron con la toxina. Yo creo en esta última, a vos no esta última hipótesis. Yo creo que también. A veces el paciente se enoja con el médico y el médico está aplicando un producto, pero no somos los que lo hacemos, no tenemos acciones en la empresa. Entonces, la realidad es que uno trata de usar siempre de los mejores productos, de los más reconocidos, que son también de los más caros, porque hay productos nacionales que son más económicos. Claro. Pero bueno, muchas veces nos hemos traicionado nosotros también por este tema. Bien. Bien, Martín, y por supuesto es una práctica, una aplicación que hay que hacerla siempre con profesionales que se dediquen a esto y con seriedad y que respondan ante, bueno, un eventual problema. Sí, y siempre tener el antídoto que es la hialuronidasa. Siempre digo, los pacientes se pueden inyectar con su médico de confianza, pero siempre tienen que saber que tengan hialuronidasa a mano, que es el antídoto, porque en el caso de que haya una oclusión vascular por una infiltración intraarterial o adentro de una vena o por compresión, por poner mucho producto, la hialuronidasa le puede salvar el labio, sí, o parte del rostro también, porque tengamos en cuenta que esas zonas están muy, pero muy irrigadas y tienen muchísima tomosis. Bien. Ah, y pensaba Martín, digo, también hay personas que, digamos, no quieren tocarse lo que es los labios, pero sí la parte superior, donde muchas veces, la parte, digamos, de arriba del labio superior, donde muchas veces se empiezan a hacer las arruguitas porque, bueno, no sé, por gestualidad, por fumar, por tomar, no sé, mucho mate, mucha cosa en bombilla, no sé, bueno, pero hay ciertas marcas que uno las va adquiriendo porque, bueno, pone la boca de determinada manera. ¿Eso también con ácido se puede eliminar? Las arruguitas en sí con ácido no se pueden eliminar, lo que antiguamente se las rellenaba, pero era un error, sí, algo que nunca fuimos partícipes de esa conducta. Lo mejor, en la mayoría de los casos, hacer el lifting del labio como para que la piel se estire y después trabajar en la zona con radiofrecuencia, con punta de diamante y con algún peeling para poder ir mejorando la zona de la piel y se puede llegar a hacer algún delineado, sí, o algún aumento de volumen del labio como para que quede un poco más rígido y eso hace que se arrugue un poco menos. Bien, pero no hay que rellenar las arruguitas del código de la barra con hialurónico porque si no se genera una facie como si fuese un primate y queda totalmente feo eso. Bien, me vino la imagen a la cabeza, sí, debe quedar, la verdad que muy feo. No vemos todavía por la calle esa imagen y es bastante feo. Sí, claro. Martín, te queremos agradecer muchísimo por tu presencia hoy aquí en Informadísimas. Te deseamos una buena jornada, nos estaremos reencontrando el lunes próximo. No, gracias a vos, Andrea, y por favor, esta semana que va a ser difícil con el calor, hidrátense bien, traten de cuidarse del sol porque pueden ser las consecuencias bastante feas, sí. Exactamente. Martín, gracias por este consejo extra. Buena jornada. Adiós. El doctor Martín Fernández con su micro Hope Aesthetic, aquí en el cierre tienen todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo.